Música Vamos a jugar con él, yo sé que te va a encantar Y no me puedo evitar contigo todas las noches soñar Una y otra vez, contigo hasta el amanecer Y tú me dices que no lo puedo creer Esa noche te hago mi mujer Una y otra vez, contigo hasta el amanecer Y tú me dices que no lo puedo creer Esa noche te hago mi mujer Y no creemos una historia, una masita Yo sé que te cita, una escapadita, una nochecita Donde tú y yo nos perdamos Quiero el sexo duro, nos matamos Una y otra vez, contigo hasta el amanecer Y no me dices que no lo puedo creer Y es que te lo quiero hacer una y otra vez, baby Sé que te vas a querer repetir otra vez Yéndome dentro de ti hasta el amanecer Y tú sí que me das placer Ok, Kevin Montana, The House Music, The Queen Joyce Donde la noche Y tú sí que me das placer Y tú sí que me das placer Y tú sí que me das placer Y no me puedo evitar contigo todas las noches soñar Una y otra vez, contigo hasta el amanecer Y tú me dices que no lo puedo creer Esa noche te hago mi mujer Una y otra vez, contigo hasta el amanecer Y tú me dices que no lo puedo creer Esa noche te hago mi mujer Rich Music, record rompiendo Los esquemas musicales No, 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 no ¡Gracias!